Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Mardo y su Huerto. Les estaré hablando sobre el manejo adecuado para que nuestro arbolito frutal cuaje todas sus flores. Así que hablaremos sobre los potentes fertilizantes orgánicos, también hablaremos cómo prevenir la subida de hormigas, cómo identificar los chupones que sólo le quitan nutrientes a nuestro arbolito. Y con esto vamos a ayudar que nuestro árbol vaya a cuajar todas sus flores. Vamos a iniciar a mostrarles el procedimiento paso a paso para que ustedes lo puedan poner en práctica cuando tengan sus arbolitos de mango ya en pura floración. Y deseamos que peguen todas sus flores, así que ya vas a saber qué tipo de fertilizantes orgánicos le vas a suministrar, cada cuanto también cómo prevenir las plagas, hongos que afectan nuestro árbol frutal, la floración y los frutos. Vamos a iniciar. Vamos a continuar ilustrándoles sobre los manejos y los cuidados para que nuestros árboles de mango o árboles frutales se desarrollen perfectamente bien para que peguen todos sus frutos. Así que para empezar todos estos brotes, estos chupones que vemos en el tallo principal de nuestro arbolito hay que retirarlos en luna menguante con una tijera bien desinfectada ya que estos chupones sólo le quitan nutrientes a nuestro arbolito. También ayuda a escondirte de hormigas y cualquier tipo de plagas. Ahí podemos ver, tenemos muchas hormigas, así que vamos a comenzar a realizar el procedimiento paso a paso para que ustedes lo puedan poner en práctica y poder tener sus arbolitos bien cuidados con muchos frutos en su campo de cultivo. Así que iniciaremos desinfectando nuestra tijera de mano. También vamos a aplicar potentes abonos orgánicos y ahorita también vamos a suministrarle por acá cal para poder eliminar todas esas hormigas. Ya les mostraré cómo lo vamos a realizar. Desinfectada nuestra tijera de mano con cloro o alcohol, iniciamos a retirar todos estos chupones. Miren, es importante realizarle esta limpieza a nuestros árboles para que peguen todos sus frutos, para que se desarrollen perfectamente bien. Retiramos todos estos chupones de esta forma, teniendo en cuenta la luna. Así que es muy importante. Listo. Y esto es todo lo que tenemos que hacer. Miren amigos, aquí tenemos muchas hormigas, muchas hormigas. Así que hay que retirar todos estos chupones. Luego que hemos realizado este procedimiento, vamos a agregar cal. La cal nos ayuda para poder eliminar todas estas hormigas. Les estaré mostrando cómo vamos a ir evolucionando por acá. También le vamos a aplicar por acá abonos orgánicos. Les estaré mostrando cómo se hace. Cuando ustedes tengan estas hormigas en sus arbolitos, pues esto es lo que tienen que hacer, amigo. Miren. Esto tienen que realizar. Con esto van a ayudar que su arbolito esté libre de plagas y de hormigas. Ahí pueden ver. Ya las hormigas comienzan a abandonar el nido, el árbol por acá. Y con esto vamos a ayudar que nuestro arbolito se mantenga muy sanito. Muy bien. Ahora que ya vimos cuáles son los manejos, cuáles son los cuidados, también es importante e indispensable fertilizar con abonos orgánicos nuestros arbolitos. Por acá tenemos los sabonos orgánicos, tenemos gallinaza de leña. Vamos a agregarle media libra en todo el alrededor de nuestro arbolito. De esta forma agregamos la ceniza de leña alrededor de todo nuestro arbolito frutal. De esta forma también agregamos la misma cantidad. Agregamos cal, aproximadamente unas 7 cucharadas de cal alrededor de nuestro arbolito. De esta forma. Muy bien. Ahora que ya lo hemos nutrido, lo vamos a realizar cada 15 días cuando nuestro arbolito está en pura floración. Luego vamos a agregarle toda esta basurita que vemos por acá. Que la vamos a agregar. Por acá tenemos mucha más y la vamos a agregar. ¿Por qué estamos agregando esta basurita? Con esto vamos a ayudar a mantener hidratada nuestra planta, nuestro arbolito. Agregamos por acá. Muy bien. Ahora le agregamos suficiente agua. De esta forma amigos. Con esto vamos a ayudar a que nuestros arbolitos se desarrollen perfectamente bien. Que nuestros arbolitos peguen todos sus frutos. Así que mis amigos ya saben que hacer cuando tengan arbolitos de mango o árboles frutales al suelo firme. Es importante retirar todos estos chupones. Es importante también suministrarle abonos orgánicos para que peguen todas sus flores. Por acá podemos ver. Tenemos un arbolito con mucha flor. Así que necesitamos que cuajen todas estas florecitas. Espero mis amigos se hayan quedado hasta el final del video. De igual manera siempre invitándolos a que me dejen un buen like hacia arriba. A que compartan con sus amigos, con sus familiares, en sus redes sociales. A las personas que les gusta el huerto, tienen sus árboles frutales. Es importante saber todos estos manejos y estos cuidados para los árboles frutales. Y si por primera vez ves nuestros videos, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Ahí dice suscribirse en letras rojas. Es totalmente gratis. Deseas ver una próxima publicación de Mardo y su huerto. Puedes activar la campanita de notificaciones. Déjame en los comentarios qué te pareció. Este cuidado, este manejo adecuado de árboles frutales. También de dónde nos ves, de dónde nos saludas. Me gusta leer todos, toditos, todos. Y cada comentario tiene una respuesta. Así que nos vemos en un próximo video y que Dios me los bendiga.